En el altar Cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy Por esa bendición Que puedo yo también Glorificarle En el altar Cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy Por esa bendición Que puedo yo también Glorificarle Pues en donde quiera Puedo yo alabarle Y también su nombre A glorificarle Pues en donde quiera Puedo yo alabarle Y también su nombre A glorificarle También puedes tú También puedo yo También puedes tú Glorificarle También puedes tú En el altar Cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy Por esa bendición Que puedo yo también Glorificarle Que puedo yo también En el altar Cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy Por esa bendición Que puedo yo también Glorificarle Pues en donde quiera Puedo yo alabarle Y también su nombre A glorificarle Pues en donde quiera Puedo yo alabarle Y también su nombre A glorificarle También puedes tú También puedes tú También puedo yo También puedes tú Glorificarle También puedes tú También puedes tú También puedes tú Glorificarle Pues en donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre a glorificarle Pues en donde quiera puedo yo alabarle Y también su nombre a glorificarle También puedes tú, también puedo yo También puedes tú glorificarle Gracias por ver el video